4. El duque y la duquesa de Sussex están pagando 3.400 libras, 4.200 dólares, para ser miembros de uno de los clubes más exclusivos de Los Ángeles. Se afirma que Meghan Markle y el príncipe Harry compraron la membresía de uno de los clubes privados más exclusivos de Los Ángeles, según Page Six. La pareja real fue fotografiada en San Vicente Bungalos, un elegante punto de acceso de West Hollywood, propiedad del hotelero Jeff Klein poco después de que se les pidiera desalojar su residencia en el Reino Unido, Frogmore. El club, que se encuentra a dos horas en automóvil de su mansión Montecito de 12 millones de libras, 14,70 millones de dólares, alberga estrellas más grandes que la pareja real, según afirma una fuente. Un miembro del club le dijo a Page Six, sé que San Vicente tiene una puerta trasera para las celebridades, por lo que nadie necesita verte ir y venir. Realmente se trata de privacidad. Tienen estrellas mucho más grandes que Harry y Meghan y nadie sabrá que están ahí. Pero Harry y Meghan dijeron, estamos bien y que no necesitaban usarlo. E incluso cuando se fueron, usaron la entrada principal. Durante su tiempo, la pareja conversó con invitados, incluida la actriz Kate Hudson, y ordenaron grandes cantidades de comida que apenas tocaron. Un portavoz de San Vicente se ha negado a comentar sobre la membresía de Harry. Se produce cuando una encuesta de Redfield y Wilton realizada para Newsweek reveló que el índice de aprobación neto del Príncipe Harry cayó del menos 7% en enero al menos 10% el 19 de febrero. El índice de aprobación de Harry ha disminuido significativamente en 48 puntos desde el 5 de diciembre, donde obtuvo una puntuación positiva del 38%. Mientras tanto, la calificación de Meghan cayó un 23% desde entonces después de estar en menos 13% en enero. Gracias por ver el video.